Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el clan Solo tú pensándose a seguir en tu sol Oh yeah Ya, ya me estoy buscando más en lo normal No doy mis sentidos pa' pidiendo más Sé que tú me hagas en ningún lugar ¡Vale, ve, ve! ¡Ve, party! ¡Vale, sobe! ¡Vale, sobe! ¡Vale, sobe! ¡Vale, sobe! ¡Vale! ¡Vale, sobe! Me gusta, me gusta. Yo quiero que cuando la obra ni te caben. Yo no tengo prisa ni te quiero. Dale, dale, dale. Antes empezamos la historia. Dale, dale, dale. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando, puntito a puntito. Dale, dale, dale. La cabeza, comienza la cabeza. La cabeza, comienza la cabeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando, puntito a puntito. No es que sea violencia, un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo una pieza. Despecito. No es que sea violencia, un rompecabezas. Toma un poco despacito. Te dedico a pasas al oído. No hay que verte si no estás partido. Despacito. Toma un poco despacito. Ta de, ta de, ta de, ta de. Para las palabras de tu abuelito. Tu amantes de ti. Suave, suave, suave. Suave, suave. El Departamento de Educación debe conceder a los maestros o las facultades Haciendo este tipo de actividades más a mi amigo Para que haya una contratación entre padres, estudiantes y maestros Este tipo de actividades ayuda a tener una comunicación más efectiva Entre los padres y los estudiantes o maestros Así que indulto a la Secretaria de Educación Que nos dé manos libres en este tipo de actividades ¡Eso! ¡Eso! ¡Pollo! ¡Qué rico! ¡Ejo! ¡Aquí veremos al próximo! ¡Gobernadores con mil veces! ¡Way!